¡Vamos a la cumbia! Te amo tanto, siempre te he amado Desde el día que te conocí Te extraño mucho y cuando te veo Me siento tan feliz Porque siempre había esperado a alguien como tú Para poderla tener por siempre junto a mí Para poderla tener en mis brazos y darle amor Y ahora que tú estás conmigo hoy me siento tan dichoso Por el amor que me brindaste desde aquel día que me dijiste Te quiero, yo a ti Oye Jaime Ortega Voces de cumbia Sabor Te amo tanto, siempre te he amado Desde el día que te conocí Te extraño mucho y cuando te veo Me siento tan feliz Porque siempre había esperado a alguien como tú Para poderla tener por siempre junto a mí Para poderla tener en mis brazos y darle amor Y ahora que tú estás conmigo hoy me siento tan dichoso Por el amor que me brindaste desde aquel día que me dijiste Te quiero, yo a ti Te quiero, yo a ti Hoy esto es sabor Trupo Sónido Hoy, 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 hoy no hay Música Música Gracias.